Muy buenas a todos gente y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de Hades Vamos a echar otra partida, pero antes, déjame deciros unas cosillas He estado jugando fuera de cámara, he jugado como 3 o 4 partidas o algo así Algunas de ellas incluso con calor 0, porque quería ir probando el tema de algunos talentos del espejo Que no había probado nunca Y también porque quería seguir desbloqueando los aspectos ocultos que nos faltan por descubrir Sin avanzar demasiado, como ya dije en algún vídeo anterior, la metralleta sobre todo es la que teníamos más avanzada Y no me gustaba que eso estuviera tan así, así que, pues nada, he estado haciendo alguna run de más fáciles para conseguirlo Y ya por fin, como habréis visto en el título, hemos conseguido desbloquear el aspecto de la metralleta Me falta solamente el del escudo, ¿vale? El de la metralleta es el que probaremos hoy Todavía no lo he cogido, como siempre hago, para verlos con vosotros por primera vez Y bueno, me he parado justo aquí, en el inicio de una nueva partida Porque he visto que hay otra conversación interesante en esta zona Y bueno, para que la veáis también, ¿no? Vamos a ver las conversaciones Esta partida la juego con la espada, si no recuerdo mal Y eso, vamos a ver las conversaciones y haremos la prueba del aspecto oculto de la metralleta Fijaos, por ejemplo, esta con tanatos es interesante ¿Qué soy para ti últimamente? Todo suena un poco raro, ¿eh? Aquí va a haber... algo, ¿no? Vale, esta conversación es peculiar, pero hay otra que es más importante, que ahora veremos Vamos con Preséfone ¿Qué? A ver, vale, estamos grabando Vamos a acariciar aquí al perrete, como siempre Y le vamos a dar también un néctar Te dan también ya néctar un poco a la gente de aquí, de la morada Un poco así, a veces una, a veces a otro Vale ¿Qué? A veces, a veces, a veces, se perdió por las consecuencias de todo ¿Qué guerras? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué no los otros olympianos hacen algo? Bah, ¿cómo debería saber? Los mortales están equipados a cerrar sus pequeñas diferencias por cualquier número de means Eso es cierto, hay que hacerle hueco a todos al final, ¿eh? Vale, aquí también voy a dar también otra conversación interesante con Orfeo, ahora veréis ¿Veis? Dice que estamos mejorando, eso es porque estamos probando con la lira esa, ¿no? De vez en cuando, cuando estoy en la habitación, le doy unos cuantos toquecillos Aprenderemos a tocar realmente bien, no lo sé Vale, vamos a darle aquí... Ah, no, mira, ya no podemos darle más... Estamos a tope con Dusa, vale, vale No podemos darle más néctar Bueno, a tope me refiero, estamos bloqueados, ¿no? Con el corazón bloqueado Claro que no, Dusa Se ve genial, de hecho, se ve muy bien Bueno, eso es solo eso Señora Nyx, me trabajó con un gran proyecto un tiempo atrás Para hacer este lugar valiente del nombre Lo que significa que hay mucho más que hacer Necesito tener todo listo listo, por favor, perdóname, Prince ¿No hay algo que puedo hacer para ayudar? ¿Algurio profetizado? Eso no sé lo que es O sea, no sé lo que significa Ahora también lo veremos en la mesa de augurios Porque no he llegado a entrar en la habitación Claro, si no se hubiera guardado todo esto que ya he hecho Esto, como sabéis, lo he estado haciendo Pero mientras no entre en el... En la habitación no se guarda Esto por un diamante, no De hecho, esto sí ha cambiado Porque cuando esto lo hice Fuera de cámara, creo que me daban algo interesante aquí Pero no era esta oferta, era otra Creo que me daban un néctar por 10 gemas o algo así Creo que era algo así, un néctar por 10 gemas Eso sí que ha cambiado Eso no permanece igual entonces Las conversaciones sí Cuatro cosas que he pillado Docknake está bien Y 40 Vamos también a... Bueno, voy a hablar fuerte No sé si había algo aquí No, no Algo alguien No Esta es la conversación interesante Esto es en realidad el por qué He dejado esto y he querido hacerlo de nuevo Por hablar con Nict Atención Entonces, la otra vez cuando hablamos de... De eso se refería entonces a esto Yo pensaba que se refería a Sísifo Pero no, se refiría entonces a Orfeo Y a Eurídice, ¿no? Tenemos que buscar en los registros La sección Zeta Pi Omega Carpeta Beta Superior Vale, vamos para allá Vamos a buscar los archivos Entiendo que será aquí Sí, la cámara administrativa Sí, entiendo que será aquí, claro Aquí Ah, vale, no hay que... Pensaba que tenía que buscar la Zeta Pi Omega Directamente o algo Por cierto, esto es lo de la historia Que me comentaste en algún vídeo anterior No recuerdo quién fue De Orfeo Eurídice De hecho, también Tuve una conversación con Orfeo Diciendo que no tendría que haberse vuelto A mirar atrás Para mirar a Eurídice Y demás Es la historia que me contacte Vale, yo ya digo que la desconocía Así que, nada Gracias de nuevo por decirle Ese tipo de cosas Me gusta Esos detallitos Y saber más del lore Y eso Así que vamos a... Dice... Vale Hermano del contratista Vale, vamos a ver al contratista ¿Ha cambiado algo en el contratista algo? O vale, a ver Eh, mira, está aquí Aquiles Toma, también aparaté un néctar Antes no estaba, eh Para mí No puedo aceptar algo como este, chico ¿Sabes eso? ¿Por qué no? Vamos, Aquiles Viva un poco Como tú eres capaz No diré si no te lo dirás No maté al hombre A mi salud Tengo que decir, chico Este lugar es más viviente Que lo usual de tarde Algunas de las viejas De la casa Están agotadas Nuevas almacenadas Es bastante bien, realmente Con vosotros Gracias, ¿no? ¿Ah, eso? No es nada Pero estoy feliz Que se ha hecho una diferencia Para lo mejor Nuestro contrato Ha estado haciendo todo el trabajo Y estoy solo Pongo en las ordenes ¿Y los fondos? Tu padre Se juega el underworld De un cierto modo Este viejo Es lavar, supongo Pero él ha durado Hace que cerrar Para hacerlo vivable De todo Así que los cambios Están apreciados ¿Vale? Feliz de escucharlo No, denad Ah, por cierto, verdad Tengo que ver al contratista Cierto Y vaya a la habitación Apuesta del cantar Apuesta del cantar Documento enseñado Permite que Orfeo Vuelva con su musa De nuevo Lo voy a pillar esto ¿No? Tres diamantes Vale, ¿y ahora? ¿Eso qué pasa? ¿Será que Orfeo Se va a ir de aquí? Alforma del puesto De guardia 145 Cantina Caldero llameante Voy a mirar primero El tema de A ver qué pasa Orfeo no está, eh ¿Se ha ido entonces? Acabo de liberarle Y va a ver Erudice o algo Vamos a mirar aquí Y voy a ver el tema De los augurios Oh Oh ¿Qué ha pasado? ¿Se han sulado Los hermanos o algo? I know I'm sorry But this is something That I have to do You wouldn't understand You wouldn't know What I'm trying to say is With my sisters involved It changes things It takes Some of the pressure Off of me ¿Pues nada de qué? Some of the pressure Wait, what are you going to do? Vale, que no quiere pararme ella En realidad por ella misma, ¿no? ¿Qué ha hecho? Se ha ido, ¿no? ¡Ojo! Hemos desbloqueado algo, eh Hemos desbloqueado el corazón de Meg, creo Que estaba bloqueado ¿Vale? ¿Veis? Estas son las cosas que he estado haciendo, ¿no? Mientras jugaba fuera de cámara, por ejemplo Esto me lo dio Chaos Esta no la tenía Decía que tenía que Completar la La run, digamos Con el huevo del Chaos, ¿no? Después de deportando el regalo De nuestro patriarca primordial Chaos Nos da tres diamantes Lo cogemos La bendición también de Zeus También la hemos exterminado ya Y esto también es lo que he estado haciendo En los vídeos anteriores también Que os iba diciendo Que me iba poniendo las cosas Del pacto de castigo Ya he jugado una vez Al menos con cada una de ellas Nos dan 15 sangre de titán Que es bastante, la verdad ¿Lo pillo? Tengo que mejorar, de hecho, armas Tengo 40 sangre de titán Eh, vale Músico y musa El hijo de los muertos Intendrá ayudar a un maestro de la música Que una vez fracasó En su intento de rescatar a su mujer Fallecida del inframundo Bueno, esto lo acabo de hacer, ¿no? Encuentra una manera De reunir a Orfeo y Eurídice Ah, a lo mejor Tengo que hablar con ellos O algo, supongo, ¿no? Eh, un lugar de celebración El hijo del dedo de los muertos Intentará ayudar a una incansable gorgona Con la misión de devolver Parte de la morada A la cumbre de su esplendor El premio en contactista de la morada Para que ayude a renovar la cantina Pero si la cantina Bueno, ya le he puesto cosas Me falta también una de caos Vale, ahora os explicaré también La que me falta Mira, el aspecto oculto De hexagrifos Es la que vamos a hacer ahora Eh, la égida Me falta una cosa Esto es lo del espejo Que me falta también una Una por poner, ¿no? Sí No, perdón, perdón Este no es lo del espejo Es este Este es el del espejo Eh, vale Esto Esto es lo de la lira Ganan el premio de los premios de Wesson Vale Voy a tocar un par de veces aquí Nada más poco a poco Va sonando mejor Hombre, tampoco Suena espectacularmente bien Pero bueno Esto lo hago cuando estoy fuera de cámara también Vale Venga, aquí me pongo a tocar un poquillo No, voy a hacer una vez más Y ya está Así creo que voy mejorando algo Quiero ver Eh, dice que tengo que emplear al contratista Para mejorar la cantina Pero que me falta para mejorar la cantina O sea, tengo Me ha salido una cosa nueva en la cantina ¿Verdad? El caldero llamé antes ¿Será esto? Vamos a ir con esto No hay mucho en el menú en el lounge Pero quizás esto va a ayudar No sé Tendré que hacer esto Uf No sé exactamente Qué quiere que mejore la cantina Esto es muy caro Esto son ya diamantes Esto son palabras mayores Aparece son tres cosas de diamantes O 1500 Las chimeneas funerarias Los asientos con oliva Yo creo que alfombra tenemos, ¿no? No sé lo que quiere A lo mejor tengo que comprarlo todo No tengo ni idea No tengo claro lo que tengo que hacer No sé a lo mejor mirarlo por internet A ver exactamente Ese augurio que es Me gusta completar las cosillas estas Por irlas quitando de aquí Era Un lugar de celebración Parte de la morada La cumbre de susprendedor El empleo de la cantina Para que ayude a renovar la cantina Vale A ver Estas son las cosas que me he estado poniendo En la partida anterior Por ejemplo Esto me lo he cambiado Normalmente me llevo la otra Me gusta más Y el orgullo divino No, perdón El ad autoritario también lo había cambiado Me falta solamente por completar Para el tema del espejo Esta de aquí El alma estijiana Pero este he pensado una build Para probar con el arco Con el arco En la que cargaban los conjuros Los arrojadizos en el estándar Lo probaré en una build Que haré más adelante Así que de momento Vamos a ir así Lo que sí que voy a llevarme es En vez de presencia espectral Presencia ardiente Vale El motivo de esto Me gusta más la otra Vale Me gusta más la espectral Que la ardiente Sinceramente Pero Voy a llevar la ardiente Porque Para Caos Que está Aquí Perdón Aquí abajo Me falta Una bendición por sacar de caos Que solamente Que es el asalto Para también completar Su augurio Y el asalto Hace que Causemos un 32% de daño Le empatará al amigo Sin dañar Y el prerequisito Es llevar la presencia Ardiente activa Vale Así que Me la voy a poner Simplemente por eso Para intentar sacar Esa bendición de caos Si puedo Si encuentro a caos Voy a por él Para Para eso Para intentar sacar eso Y nada Vamos a ver El aspecto oculto De Este me estaba dando Néctar Vamos a darle otro Este también me cae bien Huesos Vale Y seguimos Con los corazoncitos Vale Vamos a ver El aspecto oculto De esa grifo Y decimos las palabras Aspecto de Lucifer Oh El nombre está chulo A ver Tienes El Edén Ignio Que lanza fuego infernal Volátil Daño de Explosión de fuego infernal 50 ¿Cómo? Movimientos alternativos El as de El as de Estándar Causa cada vez más daño Especial Lanza el ataque De fuego Uy que raro Espérate Dice El as de estándar Causa cada vez más daño El especial Lanza el ataque Fuego infernal Fuego infernal Bombas destruibles Que radian daño Y repelan a los enemigos cercanos Desencadena grandes explosiones A ver ¿Cómo va esto? Hostia Es un Oh Es un rayo Concentrado Ah mira Tenemos 20 de munición Vale, vale Vale Esto es lo que dice Que hace más daño ¿Verdad? A medida que más lo carguemos Recargamos ¿Vale? Fuego infernal Uh Que chulo ¿Puedo tirar más? Hostias Pues esto Con esto podemos destrozar Ah vale Revientan ¿Revientan cuando tiro varios o qué? A ver He tirado ¿Cuánto me ha dejado tirar? Cuatro creo Oye me gusta Está chulo esto A ver Tengo tres Disparo el cuarto Han reventado dos O es por tiempo Ah vale Revienta uno Y si están en el mismo área A lo mejor revientan todos Voy a ponerlos todos juntos Así en Como encadenados Claro Reventa dos Puedo tener solamente tres activos Al cuarto revienta uno ¿No? Efectivamente Vale ¿Lo puedo reventar también con esto? Bueno Espérate Esto lo he tirado justo encima de él No sé si Creo que sí Que lo he reventado con el rayo A ver Sí, sí, sí Oye pues está chulo Una especie de De Lo que pasa es que Es difícil de apuntar Es lo que digo Como este juego Tiene como la autoayuda Este de apuntar a los enemigos Prácticamente O directamente Es difícil Apuntar Quiero apuntar a la bola No puedo Sin enemigos sí Vale No está mal No está mal la idea Vale ¿Qué nos interesa para esto? Ya tengo también La granada en flor El máximo Por cierto ¿Qué nos interesa? Subir también La idea es seguir subiendo cosillas ¿No? Dioniso Por ejemplo Para meter veneno Voy a coger Dioniso Porque además Aparte que va bien En la metralleta En general Tengo también Un augurio Con el que desbloquear Respecto al Al proyectil Con Dioniso Dejadme que lo revise Me falta por desbloquear Una sola cosa Creo también Para completar su augurio Que es esto Tolerancia máxima Que dice que sufre menos daño Mientras permanezca en la niebla efectiva Pero necesito Proyectil achispado O vengala achispado O sea necesito Lo de la niebla efectiva ¿Vale? Y después que me salga La tolerancia máxima Así que venga Vamos a ir con Dioniso ¿Por qué no? Así también lo seguimos subiendo Vamos a prepararnos Vamos a ponernos Lo que nos corresponda De aquí Nos quitamos esto Nos ponemos Probamos el siguiente nivel De medidas extremas No lo he probado nunca El siguiente nivel Significa que Teseo y exterior Van a ser más fuertes Vamos a probarlo Venga yo que sé Si sale mal Pues sale mal Más adelante lo haremos Yo ponerme citación judicial O bueno no Mede citación judicial Voy a ponerme Control de daño Porque yo creo que Con la metralleta Como pegamos tan rápido Un corazoncito más No importa mucho Calor 7 Vamos ya Vamos allá A ver cómo va esto Quiero intentar poner Que el especial O sea el ataque básico Sea de veneno Claro Uh no me ha salido Dioniso No vas a empezar El A de tu ataque ¿Cómo? El A No perdón El daño de tu ataque Eren y Nio estándar A un enemigo Aumenta un 100% más rápido Tu ataque estándar Prefiero a los enemigos En fin Que 50% daño a la armadura Los enemigos que sean blancos En especial Se mueven más lento Vale Hago esto Entiendo que esto Que se va incrementando Más rápido El calor Digamos No me termina de quedar Claro Creo que es eso Que se incrementará Más rápido Cuando va subiendo El daño Bueno en realidad Ahora que lo estoy pensando De los corazoncitos Si que es fácil Un poco para los conjuros Para los arrojadizos A lo mejor Es una mejor situación judicial Pero dale La mano Si Hubiera sido mejor La otra en realidad Pero bueno Ya vamos así Mira tenemos aquí Vamos a hacerlo El ¿Cómo se llama esto? La puerta del Erebo ¿No? Pasa que estaba Dioniso ahí Pero bueno Supongo que saldrá La otra vez Pero Es más pequeño El radio de este Que el del normal Aquí no nos pueden dar Me gustaría ¿Habrá algo Para subir el radio De esto? Porque habrá Es que el radio Es pequeñito Yo hago las calaveritas Que son muy traccioneras Fuerte ya Pesado Sí Yo creo que Sí Definitivamente La situación judicial Es mucho mejor Que lo del Corazoncito Vale Perfecto Me ha salido bien El standard Arrojadizo Pues no me gusta Mucho ninguno Inflige más daño Y deja de vir a los enemigos Me cojo el A ver Lo podría hacer Venga Me cojo el standard La idea era coger el de Oh mira El rayo rosa La idea era coger el de Este Pero bueno Da igual Vamos a probar con este A ver como va También hace 93% más daño Decía Hombre Hombre Como daño No está mal También cambiamos un poco Que normalmente Me suelo poner Así Me pongo el Casi siempre con la metralleta Juego eso Con Dioniso O con Zeus Creo que son los dos Que mejor van en realidad Pero bueno Vamos a probar un poco más de daño Así Y aparte hemos subido de nivel Ahora mismo ese también Así que Hombre Ahora mismo Estamos reventando a esta gente Pero claro Estas gente son Son nivel bajo Esta gente no No cuenta Cuidado con el rayito ese Bien Vamos bien Más vida Oye Dioniso ¿Qué pasa? ¿Que no sale o qué? Quiero el arrojadizo de Dioniso Para intentar conseguir Eso que me falta Ahora se me antojan Poca munición Acostumbrado a la metralleta Cuando lo subía Al 24 de munición Ahora 20 se me parecen pocas Ah, mierda Me he dado Zeus Vale, vamos a por Dioniso Si Cuidado con este Voy a intentar ponerle Las cosas estas ahí al lado A ver si Uf, este bicho Claro, este con el corazón Si que es fastidioso Porque todos los chiquititos Tienen también corazón No consigo atinar Ahí Ahí lo quería poner Bueno Podría haber sido peor Dame el arrojadizo No Hombre Lo de la fuente Es muy bueno El especial de saca Tampoco es tontería Yo creo lo de la fuente Podría haber tirado de nuevo Lo sé Pero bueno Yo que sé Si me sale otra vez Verás Si no consigo El transformar el augurio Ahora tampoco pasa nada Mira, de hecho Una fuente ahora Con lo cual ya subimos Un 5% de daño era Es que está genial Me ha venido además Muy bien Haberlo hecho justo ahora Tienda o No, no, no Doble Claro que sí Doble Voy a enfadar A Dioniso Creo Uf Los tres comunes Reducción del daño Creo que voy a poner este Un poco de reducción del daño 10% No está mal Vamos a ver Vamos a ver Quiero intentar darle la bola Pero es que es complicado Es complicado Es complicado Ay, recarga, ¿no? Ya recargado bien Mira, pues las bolas Se han cargado los gorditos Esos, los de ahí No es todo mal Claro, como lo dejas ahí plantada Eso en realidad Eso contra un boss estático Puede venir muy bien El arroscadizo Vale Esto es lo que quería No porque sea bueno especialmente Pero para intentar conseguir Lo otro, ¿vale? El otro Prefiero oscuridad Para seguir mejorando el espejo Muérete Mira, otra puerta de erbo aquí Lo que no ha salido es Caos todavía Quiero ir a caos Zeus No, vamos a ir aquí Ya que esta la aprovechamos A ver si conseguimos que no lo den No sé qué pasa si te dan La verdad He hecho dos o tres puertas de esta Y hasta ahora me ha ido bien siempre Ahora por hablar Será cuando me den Uf, de hecho Uf, esto es muy peligroso, ¿eh? Porque tanto las Los bichos estos que salen corriendo Se han disparado Uy, oye, por cierto Ahora que lo pienso He venido O sea, no me he dado O sea, no lo he hecho creyendo Pero en realidad Bueno, espérate Antes de seguir hablando Voy a intentar limpiar esto Y ahora os digo lo que he pensado Porque esta gente son Ambos muy puñeteros Porque salen disparados hacia ti No, no vayas a por mí No, no llegas El alcance que sea más corto Que el de la metralleta No estoy seguro, ¿eh? Vale, ahora sí Que lo que he pensado Que yo Que Dan 200 Sí, esto es mejor Que una habitación normal Es como una épica Lo que he pensado Que esto en realidad va bien, ¿eh? Con esta build Porque si lo tiro esto Y lo tiro aquí Se quedan como medio Estuneados los enemigos dentro Se irán comiendo Todo este daño, supongo, ¿no? Creo que va bien Vamos a Mejora, por ejemplo Creo que no es mala idea Lo que digo De lanzar Uy, aquí hay un montón De chiquititos Me ha dado maldición Pero ¿Habéis visto que se han quedado Claro, es que se quedan Stuneados con esto Con el arrojadizo De Dioniso A los bosses Creo que no le afecta Ese Stun Pero bueno Para los enemigos normales Sí Se ha quedado ahí tonto Está bien El estándar Más daño Sí El arrojadizo Más daño También Todo me gusta En realidad Tengo que coger el estándar Que al fin y al cabo Es lo que más estoy usando Tienda o vida Esto ya es antes Del boss A ver Tengo dinero Pero vida También viene bien Voy a reservar De momento el dinero Hay peso O algo No Vale Pues a ver Cómo hacemos Esto Contra las herinias Hola Meg ¿Qué tal? No pongas la cara De mala hostia Que ya me has dicho Que no lo haces Estos queriendo Pero bueno Bueno justo eso No es lo que me ha dicho Antes Pero bueno ¿Quién de ella? Vale A veces me rayo Cuando salen varias No sé a quién tengo que atacar Joder Ya le he quitado Tanta habilidad No había fijado Que le había hecho Tanto daño No No llego No llego Que costumbre Que da su munición No veo nada Ojo Ojo Pensaba que tenía munición Me había quedado sin ella Y no podía rever los ataques Vale No está mal tampoco Así en realidad Habiendo mejorado El daño del estándar No está mal Hacemos más del doble Más del 100% De lo que hacíamos originalmente O sea que Hombre Supongo yo que Sigo pensando Que con Tanto con Dioniso Como con Zeus En la metralleta era mejor Oye Pero este aspecto No me está disgustando Me he acostumbrado Así ya A la metralleta normal Con mucha munición Que también me gusta mucho Pero este no está mal Más 5% del daño Por cierto Tengo 3 dados Me acabo de dar cuenta 3 tiras de dados Eh ¿Qué subo? ¿Qué cojo ahora? ¿Qué me interesa? No lo sé Atenea Atenea siempre me gusta Por el tema del Del desplazamiento ¿No? A ver Atenea A ver si me sale El acelerón suyo Corso infernal No Tengo bastante oro La verdad Debería alguna tienda O algo A ver también En el En el especial Que me convendría Oye El especial de Dioniso A lo mejor tampoco Es mala idea O de O de Ares De tener que haber cogido Ares Ahora que lo estoy pensando Para meter esto Con cada ¿Meterá con cada Tic Condena esto? En el especial Es posible Hostia Eso puede estar rotísimo Creo que Voy a buscar Ares Si puedo Me gusta por cierto Como se ve el arma Se ve chula ¿Veis? ¿Habéis fijado? Espérate Ahora no la tienen Mira el arma Como se ve Hostia Que hay un bicho de estos Yo aquí mirando el arma Bueno Destrozamos Con un cargador Tarda mucho Eso sí En disparar Las bolas Que poca gente ¿No? A veces me sorprende Cuando O sea Hay algunas habitaciones Que me parecen Que tienen muy poca gente Y otras que tienen muchas Oro mejora Bien por mejora Creo que oro tengo Tengo que seguir buscando Dioniso también Me hace falta mucho Dioniso Ares Ares Si lo pillo Ah Que lo he activado Ah Que no tiene No tengo conjuros Uh Cuidado Gente El loco Mido Lo estaba viendo venir Venga Estaban ahí Deodontos Con el Esto de Dioniso Vamos a aprovechar Y los matamos Rápido Bien Me ha dado Que bien tiradas Esas dos bolas Bueno mira No se como Pero le ha dado Se ha ido A por la bola Me parece bien El estándar Más daño Voy a poner un poco Más daño De arrojadizo Ahora que antes Subí el estándar Vamos a ponerme Aquí Pero no te metas En el fuego A ser posible La lava Puerta del Erebor Aquí creo que no voy a poder Cogerla Porque aquí parece Que piden ya Diez de Diez de oscuridad De calor No dispara Pero a ver Dale tú No apuntes a la pared El otro apuntado Ya digo Que a veces Es un poco Regulero Ni al tenga armadura No se estunea Pero cuando rompe la armadura Ya sí que Pueden coger zoom Ay Me ha patrificado La prima de Dusa Además como Como tanto El arrojadizo Como el conjuro Son así en plan Parábola Claro Si lo tiras así dos veces rápido Acaban casi en el mismo sitio Pueden venir bien Puerta ya Hermes ¿Qué me das? ¿Qué me ofreces? No me dice nada Directamente Esta no está mal Acelerón Venga Voy a recuperarme del daño Cuando me pegan Ha sonado Ha sonado un pez O sea ha sonado Ah no Ha sonado que se ha abierto esto A lo mejor Cerrado Necesito diez No 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 veo pesca Atenea Venga vamos a Atenea Me tiene que salir El arcelerón De Atenea Ya lo he dicho más de una vez Pero es que Sigo pensando que es el mejor Hostias Este es el Mierda Este es el difícil Si Aquí lo voy a pasar muy mal Este es muy complicado Como no tengas Atenea O algo Uf 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 Vamos Mataste Ya mataste Pero una Otra menos Esta fase Puede ser O muy fácil Si tienes A Atenea O algo Joder A Atenea O algo que realmente Pueda romper las cosas En área O muy complicado Y esta vez Me ha salido la parte Complicada Porque claro No tengo nada Para ello Dios mio Es que me he quitado Muchísima vida aquí Como no me estés preparado Te destrozan aquí Me he quitado La mitad de la vida Por lo menos He jugado fatal Esta fase Ay perdón Lo he quitado antes de tiempo Acererón Vale Perfecto Si hubiera tenido esto antes Si hubiera tenido esto antes Esta fase hubiera sido Mucho más fácil Yo creo que es de las Habitaciones así En plan épicas Más complicadas puede ser Del juego Lo que digo Es un poco O sea Muy dependiente De la build que lleves Y en mi caso Ya digo que me ha venido Mal Que ya hombre estaba muerto ¿Qué será esto? Vida Venga vale Pues me curo Lo que he perdido En la fase anterior Intentaré curármela aquí Yo voy tirando los proyectilas Un poco a lo loco Pero bueno Algunos van dando Si por ejemplo Está caído en uno De Dioniso Me curo a tope creo Vale menos mal Ya veo Oscuridad Prefiero oscuridad Dioniso no ha vuelto a salir ¿Verdad? Dioniso necesito Tu Augurio Me falta tu Una más Para completar tu augurio También Ay Ha venido el tío desde No sé dónde Desde arriba Tengo munición Se me acaba mucho de munición No sé Pero a lo mejor Intentar recargar yo más No suelo darle ya recarga mucho Dijo que lo haga solo Muchas veces Y a lo mejor eso es un error Qué bien tirado ahí Ese especial Uy Pues ahí entre todas las nubes No vemos Ah mira que hay también Mucho de eso Me había aparecido Digo ¿Ha caído una cosa del pie? No sé Ha caído ¿Dónde está el que falta? Bueno Se queda también atontado Sí Con la Con el especial también No me dio gusto este arma Tengo mis dudas realmente Si prefiero esta a la básica La básica es muy buena también Lo de la munición Con munición incrementada Claro Hermes Vamos a por Hermes Hermes siempre viene bien A ver si me da los demás acelerones Ah ya es la última Sí El estándar un 10% No sé No me ha gustado mucho Ninguno de las dos Pero bueno De las tres A ver cómo va esto Si lo podemos poner Bueno cuidado claro Porque está mejorada No podemos ponernos en el centro justo Pero bueno Podemos lanzarle cosillas Vale Tenemos lo de reflejar Para eso no viene bien Vale 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 Me he ido rápido Si nos fue a cabezazos No Lo de reflejar no funciona Oye como le he bajado tantísimo La vida en un momento Ahora sí ¿Lo he reflejado todos? No ese no Mierda No he reflejado eso Bueno Muérete ya Maldita No quiero morir A ver quiero ir por esta Creo que muchas veces El apuntado No facilita De atacar a quien quieres Bueno ahí es especial A ningún sitio Te lo comiste Complicado Ya cada vez Ahora si vamos a cabezas Nos va a quitar mucha vida Nos va a costar trabajo recuperarnos Pero bueno Por otro lado tengo ya el huevo al máximo Si no me lo pondría Eh ¿Qué otro más podría coger? ¿Qué me interesa? Podría ponerme Ah Ares hemos dicho Voy a pillar a Ares Venga A ver si me sale para el especial Ares Eh Me pillo esto Creo que todavía no he de ninguna tienda En esta No he de ninguna tienda En esta partida creo Tengo el dinero desde el principio Bueno compro alguna que otra cosilla Eso sí En los pozos estos de Caronte Pero en el propio Caronte no Martillo sí Aquí muchas veces sale martillo En la primera habitación No sé por qué Supongo que sale un porcentaje alto Uh Cuidado eh Para esta gente el corazón También es una mierda Ahora me tengo que acordar que Para la próxima Mierda Para la próxima Antes que corazón El Prefiero más enemigos Aparte creo que Simplemente darán más oro Supongo Ese me lo he comido por el corazón Precisamente Si no hubiera estado muerto Antes de llegar a mí Bueno Bueno aquí en realidad esta gente Si les planto delante de mí Las bolas estas Ah cuidado Que ahí hay uno Que no es un carrito No No va a atacar Ah es el del escudo No hombre no No Por atrás Si les planto las bolas estas A los carritos delante Si pongo a lo mejor un par de bolas así o algo Supongo que no me podrán llegar No lo sé Tu ataque Eden Y no estándar Le dispara 3 aces en abanico Tu ataque Eden Y no estándar Empieza a disparar un 50% Más rápido Con más 15% De alcance Tu ataque Estándar Prefora a los enemigos Esto también puede venir bastante bien Pero 3 aces en abanico Vamos a probarlo Yo que sé Hostias Oh Que chulo Que chulo Con esto podemos hacer Bastante buen daño en área Incluso A bocajarro A lo mejor algún boss O sea Me refiero a un boss Porque es lo que tiene más vida Si nos ponemos a bocajarro Le damos más daño No lo sé Está chulo que tenga tantísimas mejoras El juego Más bichos de estos Malditos Bueno claro Para esta gente también viene muy bien Porque se acercan En varias direcciones Recarga Se me antoja Que este arma Gasta más munición Quizá que la metrallita Porque es verdad que O sea Tengo solamente 4 balas menos Pero Me da que recargo mucho más Mientras Eso te voy a decir Mientras Hasta escúmedo Tengo que poder pegarle Me han dado No Creo que no A ver Entonces tú De uno y otro Va bien La cosa Recarga Este lado justísimo Ahí Uf Casi te da Además también Lo bueno es que Con afrodita A todo el que le demos un golpecito Nos hace menos daño Un 30% menos Creo que es lo de debilidad Más Más También tenemos su pasiva Que nos da un 10% Que teníamos De este arma en común Me llevo esto Y nada Tienda Ares Vamos Ah bueno Espérate Oh 150 Sí 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 Vamos a por Ares A ver si nos da el especial Quiero verlo Si funciona así Un carro de los grandes Cuidado Con este mejor También podría probarlo De boca a carro Sobre todo Si del cargo Que no está Que mal lo estoy haciendo Pero muérete Qué mal lo estoy haciendo aquí De verdad Estoy tratando muchísimo ¿Qué me ha dado? ¿Él me ha dado? Sí, creo que sí Va a seguir a lanzar No lo sé Qué mal lo he hecho Este cofre lo he hecho fatal Me han pegado bastante He conseguido poca oscuridad Qué mal Mira Pues otra fuente directamente Perfecto Al final lo de la fuente Merece la pena Sobre todo si lo coges pronto Todo el daño adicional Sí, sí Entiende destrucción El especial Enfrige condenar Esto Ahora se da rojo Ahora es rojo También me encanta Que cambie El aspecto del juego Con estos detallitos Ares De nuevo O Afrodita Vamos a por Ares De nuevo ¿Será Asterion? ¿O la bola? ¿O otra cosa? Asterion Ojo 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 Que está mejorado Este también Cota de bronce Ostias A ver qué hace ahora Qué chulo por cierto Parece Claro Parece la armadura de Tauro De estos de los caballeros Zodíacos Parece que es Tauro Sí Qué chulo Ahora además pega Que él también sea un toro Para que parezca Tauros Hostia Tengo un poco de miedo No sé qué hace este tío Ahora De momento te voy a tirar Todo lo que tengo Hostias ¿Es más rápido? No sé si es más rápido Sí, sí Le ha metido condena dos veces Me acabo de fijar Creo que es más rápido Uf No lo sé Le ha metido condena dos veces Cada tío le mete condena Hostias Vale, son nuevos ¿Es son nuevos? Definitivamente son nuevos Pero bueno Si te metes condena por el camino Vale No es muy rápido hasta que me gusta Lo que pasa es que Claro Es una En área muy grande Cago en todo La que me ha dado No, ahí no Tíralo a él Cuidado Dado, vente aquí a la pared Eso es Creo que lo suyo es el señor Me la pared, ¿no? Cuando haga eso ¿Ha hecho un ataque en área? Me parece que ha hecho un ataque en área No lo he visto muy bien Pero me ha hecho daño Cuando estaba detrás suya ¿No? Vale Hemos visto ya Cómo se comporta este Con la armadura Y no me ha gustado A ver también Cómo es el otro A lo mejor Solamente mejora este No lo sé No creo, ¿no? Una doble Con una fodita, sí Los efectos que dejan condenados Los enemigos Atacan continuamente A los débiles ¿Cómo? O sea Los efectos que dejan condenados A los enemigos Atacan continuamente a los débiles O sea Los que O sea, la condena se propaga Entre los débiles Hostia, está bien muy bueno, ¿eh? Pero lo voy a pillar Entiendo que quiere decir Que la gente que tenga condena O sea Si ahora meto a ese condena Y meto a gente débil ¿También se le propaga la condena a ellos? Me parece entender que sí Lo que pasa es que, claro No puedo ponerme a mirarlo aquí Contando jaleos Ese tiene condena, de lo luego Me falta daño Mira, veo un pez Veo para pescar Me falta un poco de daño, creo yo Tiene que estar aturdido No puedes pegarme Maldito Si estás en la Si estabas en el Conjuro de O sea, en el arrojadizo De este tío Cuidado con ese Con el de la Vale, el de la De la que se los puede Puedo rebotar los proyectiles No sé muy bien que he hecho ahí Pero he reventado, ¿eh? En área A toda esa gente Creo que es el primer pez No, el primer pez que he visto En esta partida A lo mejor me he dejado pasar alguno Porque ya normalmente aquí Suelo tener al menos uno O incluso dos pescados A esta altura Voy a coger vida Porque en realidad vida O sea, me hace falta Me mejora Me hace falta las dos cosas Pero vida No tengo demasiada, ¿eh? Ya sé que tiene alcance La lanzar En este índio En relevan Cuidado ahí, un montón de gente Uy, no están dos proyectiles ahí Uy, hay también de las mariposillas Vamos a por el de las mariposas, creo yo Hay varios Se están remando, sí, pero bueno Vamos a ir cargándonos estos Que se realmen Ah, que no tengo conjuros, vale, vale Se han remado dos, eh Bastante daño, eh, también Me vendría bien algo de curación Esto justo no me cura Pero venga, me lo llevo Néctar Y supongo que después ir a la... No, no sé si la tienda tiene que estar al llegar ya, ¿no? A ver si hay curación en la tienda Se ha caído uno a distancia, joder Bueno, a distancia es buen daño, eh No he tenido suficiente Ares para el especial va muy bien Sin duda Porque va metiendo eso Con cada tick va metiendo la condena Sería bueno subir un poco la condena No estaría más Subir también el ataque básico Todavía vendría bien Pero creo que daño Un poco escaso, sinceramente daño Daño es un objetivo Pero yo que voy un poco escaso En área, más o menos, sí que voy bien Con tantas cosas de estas que tengo, ¿no? Tantas parábolas y mierda que se quedan Esto no puedo, ¿no? Pide que infece Eh... O una doble Me la juego Me la juego aquí Me van a matar aquí, creo yo Aquí puede ser que me quiten una vida Pero es que son dos bendiciones El arrojadizo, no El llamamiento Hostia, pero es que el llamamiento Y esto también es muy bueno, eh Daño contra él Me cojo esto Esto es básicamente 20% de daño adicional Y me ataque estándar Bueno, al estándar y a todo Pero al estándar es que deja débil El llamamiento es muy bueno también No sé si... Uf, no sé si me arrepentiré Vale, déjame tranquilo, hombre ¿Qué cabrís? Está armando el trabajo, creo Se ha armado, ¿verdad? Sí No podía que te dejaba con el otro Mórete Mórete ¿Puede ser el último este? Oye, pues el último Bueno No ha ido mal, eh O sea, me han dado Pero no ha ido mal De hecho, diría que ha ido bastante bien El arrojadizo, no Este, este, este 16% Este tampoco es malo, eh Pero me llevo a 100 asesinos No es malo tampoco La verdad es que Ares tiene buenas Cosas de daño De hecho, todo lo que tiene daño Eh, vamos a tienda porque espero que haya curación Espero Será ya antes del boss, ¿verdad? Bien Hay de curación, vale Normalmente cuando tienes poca vida Suelen dar curación Arrojadizo más daño Más daño frente a débil O reducción de daño Daño frente a débil Ares Vale, esto no está mal, eh 70% de daño adicional a la condena Tarda más en salir Pero bueno, es un 70% Ah, mira Este no dice algo Este no dice nada Este hace tiempo que no decía nada Solamente tengo dos curaciones Voy a darle un néctar a este Espérate, no puedo ahora Me ha salido, ¿no? Sí Ojo, mira Este a lo mejor un descuento Si le doy bastante néctar Es posible, ¿eh? Porque este en realidad es el de la tienda A lo mejor no es nada No es una tontería Un poquito más de oro Vale, vamos al lío A ver si podemos con esta vida Bueno, espérate A ver ¿Cómo es este combate? Asterion se irá... Sí, el otro también está agufado Está subido en un carro, ¿eh? Hostias, a ver Tiene dos metralletas, creo Tiene dos metralletas en el carro puesta Y dos metralletas en el carro O sea, munición de metralletas por el pecho O sea, una cuadriga No un carro Se llama cuadriga, la verdad Uf, veremos, a ver ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Hostia, está haciendo un ataque en área Cuidado ¡Uh, cuidado, cuidado! Vale, se pone a disparar como un loco Ese es lo que veo, ¿no? A la pared ¿No? Vale, ahí me vale también ¿Dónde está? ¿Dónde está él? ¿Qué está haciendo? Está lanzando bombas Está lanzando bombas, creo, ¿no? Sí, está lanzando bombas por todos lados Mierda Hostia, al suelo Está lleno de bombas Cuidado, otra vez el ataque en área Claro, cuando está el solo no es tanto Pero cuando está también el otro Sí que va a ser un problema, ¿eh? Me ha dado, pero sí Joder, sí que tiene un buen rango, ¿eh? A ver, que sí, si tuviera El llamamiento Me diría muy bien, claro Me ha chocado dos veces contra la pared, ¿eh? Cuidado, el ataque en área Me lo como Claro, pero es que O me como el ataque en área O me como las explosiones, ¿no? ¿O qué? ¿Dónde está? No lo veo ¡Uh, cuidado! Suerte, suerte que tengo lo de Ateneo Al menos estoy rebotando algunos disparos Vale Ahora contra ti A ver tú qué haces Hombre, si te quedas Verás Si te quedas así ¿Vas a dar vueltas por fuera? Sí Ah, pues te voy a tirar aquí No, te lo tirarás Vale Te ha entrado la condena, ¿vale? No, es que no llego a darle, claro Bueno, pero si va pasando por aquí la condena Le va dando Sí, 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 sí No hace nada mal Vale Sinceramente, Teseo no lo veo tan fuerte ¿Qué ha pasado? Se ha caído Vale, vuelvo yo Vale, llamo a los dioses otra vez Vale, eso es lo que siempre, ¿eh? Pero ya no está en el... En la cuádrica, ¿eh? Vale, ahora es igual que al principio ¿Verdad? Sí Cuidado Hostia, que es Demeter Cuidado Demeter es de los peores dioses que puede salir, creo yo, ¿eh? ¿Dónde está? Buen daño, no me ha echado ahí Demeter es muy mala porque Aparte de que Te tiro los rayos O sea, que eso que... Eso corre fleca Mierda, no lo he hecho bien Pero mátalo No se ha recargado Mierda Por no ter recargado Vale, ahora Uf Oye, pues está chulo el que mate con esta gente, ¿eh? La cuádrica todavía no he terminado de verle Que sea mejor realmente que lo que tenía antes Pero bueno Asterion sí que me ha dado caña, ¿eh? Sombrita, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado el combate contra esta gente mejorado? Uf Campeón del liso, me ha dado un logro Más 5% del daño ¿Y ahora qué me pongo? Me pongo este que no me lo he puesto nunca Por irlo subiendo un poco de nivel Aunque este lo suyo es ponerse lo del principio en realidad Pero bueno No Pero ¿qué me pongo? Es que no me interesa A ver, me podría poner esto Pero quiero seguir subiendo cosillas Enemigos sin dañar También lo he golpeado por la espalda Pues a lo mejor me pongo este Venga, me pongo el chal negro No me voy a llevar Tengo 3 rerolls todavía No lo he usado Se me olvida siempre Bueno, a ver si me sale Dioniso Si me sale Dioniso voy a usar reroll A ver si me sale el del augurio Lleva tiempo sin salir libre de Dioniso Vale, Dioniso está ahí Siempre parece que escucho una pesca Pero no... De hecho solo hay un Dioniso, ¿no? Sí Vamos a intentarlo No sale Llamamiento No es malo Vamos a tirar un reroll de estos Ojo Tolerancia máxima Sufre menos daño Mientras permanece en la negrina efectiva Me lo llevo No, quizá no sea lo mejor aquí Pero augurio cumplido Eso es lo que quería 125 No me da para los dos Bueno, voy a esperar Me voy a llevar la Dermes quizá primero Ares Cuidado Tierra, para Bueno, aquí Bueno, para las retillas también Del corazón Es un peligro muy grande Lo del corazón Es un peligro muy grande Para estas retillas Porque van muy rápido Y normalmente mueren de un golpe Pero claro, ahora resisten dos Ahí, a tu que tiro A tu que tiro Qué buena tirada Esa negrina efectiva aquí ha sido muy buena Me ha salido en el momento justo O sea, me ha quedado en el sitio exacto Para Hostia, este bicho Es muy Jodido Tiene mucha vida No A ver, quiero matar al bichito Este chico también Que no moleste Daño Un objetivo definitivamente me falta Lo voy a pasar mal Contra a des No, y de área tampoco tenga demasiado La verdad No está mal Pero un objetivo está peor Condena a los enemigos Voy a hacer un reroll Bueno, los tres son épicas No, pero esta no me gusta Lo de aplicar más de una vez condena Tampoco Voy a hacer un reroll Por cierto Segundo reroll Vale dos Me acabo de dar cuenta Vale dos Este no está mal Voy a verme este Por si me matan en aves Que me matarán Tener un 22% extra de daño Por cada vez que me mate Puede venir bien Vamos a por Atenea No se voy a poder comprarlo todo No te metas aquí en medio Hombre, espérate Para esta gente Si los mantengo Tus vídeos en principio No disparan, ¿no? Creo yo Vale, está Mientras tenga la armadura No se aturde Vale, perfecto Ahora sí La pena es que no me ha salido caos Con lo cual no he podido Avanzar Se no podía hacer seguro Pero bueno He hecho al menos el de Dioniso Está bien Vamos completando cosillas Ay, maldita rata A ver, tú Quédate a tu rodillo Por favor, eso Gracias ¿Está andando más daño? No A ver, me podría venir bien Pero solamente vendría bien Si aquí está el Y voy a decirme Vendría bien si aquí está el saco Pero la probabilidad es pequeña Ha salido Mala suerte Los ataques Infligen más daño También dejan expuestos A los enemigos Me cojo esa misma 5% más de daño La verdad es que Lo de la bebida Está bastante bien ¿Cuántas fuentes He cogido esta vez? 1, 2, 3, 4 Creo que 6 Porque me parece Que me han salido 2 O sea, las 4 normales Más 2 que me han salido En los pasillos Me parece A ver, quiero comprar cosillas Voy a coger la vida primero Aquí al final Pasará lo que pasa siempre Que en la última habitación Justo antes de Hades Me dará muchísimo Si hubiera comprado Si hubiera comprado la cosa esa De más daño al estándar A lo mejor me hubiera ido Por la ADD directamente Pero no la he comprado Así que Toda la vez Donde la vez Seguimos 6.5 Me ha agotado todo el veneno, eh, maldito Cuidado con las sierras Que en cualquier momento... ¡Uf! El veneno Me lo ha cambiado la sierra ¿No? ¿O ha sido el daño? No, no, creo que ha sido la sierra, ¿no? Ahora sí, me ha dado el veneno suyo ¡Ay! Duele, duele ¿Me llevo a Hermes o no me llevo a Hermes? A lo mejor no me interesa llevarme a Hermes, en realidad, eh No lo sé Hombre, me voy a dar más acelerones, eso está muy bien Mira, tenemos aquí tienda, depende de lo que salga en esta tienda A lo mejor ya no sigo haciendo nada más Si me da algo de ataque zándolo o algo así No Bueno, espérate, a ver Un 10% de vida ¿Me llevo a este? Me voy a curar a tope Me voy a curar a tope en principio Estas habitaciones siguientes, estas dos habitaciones No deberían ser un problema porque me voy a curar Bueno, espérate Ahora me matan Mientras no me maten, no deberían ser un problema Estaré siempre a tope de vida Vale, ya se me termina Ok Ok No, no, yo creo que es aquí arriba, ratillo, ¿o qué? No, no, yo creo que es aquí arriba, ratillo, ¿o qué? Cuidado, a por eso primero, quizás Vale No, pesado de estos no Tengo que matar al que envenena No veo nada ahí Vale, ha muerto, ¿no? No he visto muy bien combos, pero ha muerto Así que me parece bien ¿Dónde está los conjuntos? Aquí, los conjuntos ahí Acabó, ¿y tú eres la última? Dime que sí Vale El condena... Sí, ¿eh? Condena, condena Que estoy aplicando mucha condena Y tengo a nivel 1 Algo más No, ¿verdad? No veo nada más brillando, no Me voy o no me voy Voy a comprar la mejora doble esta El estándar más daño no está... Uh, condena otra vez No, más daño el estándar Que es lo que más estoy usando Me llevo esto Me llevo también ¿Qué es lo que queda? Oro, creo, ¿no? Pero yo creo que oro no me va a dar suficiente O sea, eso me da 100 Más lo que consiga Y creo que no me da para... Para este Me voy a ir ¿Ya voy a comprar fotita? ¡Ojo! Legendaria Los efectos que dejan débil a los enemigos También tiene un 15% de probabilidad Dejarlos hechizados Esto viene muy bien Pero justo para Hades no Pero me voy a llevar porque es legendaria Otra cosa más para el augurio Nah, me voy ya Bueno, a lo mejor Tenía que haberme quedado a lo mejor Para seguir subiendo Pero ya no puedo, ¿no? Para seguir subiendo el regalo Ya no puedo No sé cuánto le faltará Bueno, le faltaban 30 y tanto O sea, igualmente no hubiera podido terminar aquí Creo yo La siguiente vez que me lo ponga A lo mejor sí A ver qué tal sale esto Tío, lo de... Que débil también Meter hechizado está muy bien, ¿eh? Pero claro Justo para Hades ¿Hemos cumplido también esto? Estamos haciendo bastantes augurios, ¿eh? ¿La arma que me jodió o por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lucifer? Vale Me está gustando el arma, la verdad, ¿eh? Seguro completado Mira, también tiene un corazón El... ¿Puedo dejar hechizado a estas cosas? Y a lo mejor entonces la explosión no me haría nada A mí, no lo sé Ah, pues creo que sí que he hechizado a Hades, ¿eh? Hades, perdón Creo que sí que ha salido el corazón encima suya O ha sido una ilusión A ver, me fijaron otra vez Cuidado con la... Uy, la calore me ha dado Lo que no sé si era algo hechizándolo A lo mejor no me pega Durante ese... Periodo Oye, pues ha caído más rápido lo que creía, ¿eh? Cuidado con el carrito Bonipones Ah, mira, se está hechizado también Vale, el carrito está muerto ¿Ha hecho darles? Sí Mierda, no está viendo lo que estaba haciendo Lo que no tengo es... Pues sí que se hechiza Y se da la vuelta Se da la vuelta Y no me ataca, claro Lo que no tengo es llamamiento En esta partida No le llega el especial ahí ¿Y hay que invocar todavía? Sí, hay más gente, una vez más Maldito, me está dando bastante Vale, ya no hay más enemigos Joder, la que me está dando, ¿eh? Más que de costumbre Lo que digo El daño no tenía tanto como creía O sea, como decía El daño no es gran cosa Con un objetivo Estoy comiendo muchísimo Y aparte tengo lo de que Cuando me peguen Hacer el... El task para recuperar mi vida No lo estoy aprovechando mucho Pero yo eso Bueno, esto no lo puedo tirar encima En realidad, sí Vale, esto para romper una Viene muy bien este arma ¿Qué está haciendo? Está haciendo el... Mierda No lo sabéis Digo, está haciendo el rayo Sí También el error La mierda aquí ha sido Aparte de que me lo he comido Que no le he hecho yo daño Este momento es muy bueno Para pegarle Con la espalda Hazlo otra vez Hazme otro rayito de eso Anda Gracias La calavera, cuidado Nada, no lo voy a hacer mucho Porque ha tenido dos calaveras alrededor Sigue el efecto de hechizado, eh Madre Joder, que pesa con las unas hoy, eh Kaoi He reventado yo solo tres urnas al lado mía Que leito soy Uh, mira, se ha cargado el solo una urna Hostia, que ya está en segunda fase No me he dado ni cuenta No me he dado ni cuenta hasta la segunda fase He ido a salir para atacar con la espalda Y casi me lo como A ver, lo bueno es que tenemos también los demás daño Si no, si nos quitan desafíos mortales Con lo cual Puedo pasar por aquí O sea, incluso si nos matan Vamos a estar más fuertes En realidad Vamos a renacer más fuertes Bueno, que digo Si nos matan Ya no has matado una, es verdad Si nos matan otra vez Vamos a renacer más fuertes aún Eh, rayos Madre, estás Muerto, diría yo, eh Sí ¿Qué te ha parecido Hades? ¿Qué es la... El aspecto de Lucifer De la metralleta O de Hexagrifo? Favorecido y envidiado pone ahí No sé por qué Lo de Victoria No entiendo muy bien Esos pequeños etiquetas Que significan Pero bueno, será algo concreto ¿No? Eh, vale Pues nada, gente La verdad es que Simpático el arma, eh Me ha gustado Ahora tengo mis dudas A lo mejor Bueno, puedo subir las dos Bueno, en realidad La otra la tengo ya subida Ahora que lo estoy pensando La básica la tengo ya al máximo Podría subir esta también Desde luego me gusta más Que las otras dos vertientes La de recargar Automáticos que no me gusta Tener que estar recargando Me parece un poco pesado A lo mejor es buena, eh Porque si a lo mejor Pegas un tiro, recargas Pegas un tiro, recargas Así continuamente A lo mejor puedes hacer buen daño Me parece un poco más pesado Ha muerto de alergia Ahora Fuerza, creo La verdad es que está Continuamente muriendo Tampoco tiene ese agradable, ¿no? Con Akira normalmente Se pone a hablar de las armas Sí Buena frase esa Buena frase Dice La mano desnuda Tiene más fuerza destructiva Que cualquier arma joven Es la única arma Que puede portar A todas las demás Buen detalle Toma Pues te regalo Uno de néctar Por haber dicho eso Uy, lo he cortado antes Perdón Esto no es nada No creo que te puedo reparar Por cierto, aquí ¿Habrá algo nuevo? ¿Tendrá algún documento nuevo Después de los de Orfeo y Luis? No No hay nada Bueno, a ver si está Orfeo aquí Por cierto, ¿verdad? Tal vez se me dice algo Que me cuenta Llego hasta la superficie Caso de la muerte Bravuconada e impudente Oye, antes estaba aquí Esto ha cambiado, ¿eh? O sea, cuando entro en esa habitación Cambia las cosas Porque estaba aquí antes Persephone y ahora no Y esta no estaba aquí Uh, ¿qué le has dicho? A mí que era Oh, jajaja Bueno, es mi costumbre De dar pointers a nuestros visitantes Que vienen voluntariamente Porque Yo reconozco un montón de bits y piezas Hablando aquí a todos ¿Sabes? ¿Mir? Zagreus Él me dijo Que yo debería evadir Más de tus ataques La próxima vez Así que solo miras De ahí Porque Porque sé tus secretos Gracias a Hypnos aquí Muy bien, Hypnos Estupendo Ojo Tenemos conversación Conversación con los dos, ¿eh? Conversaciones importantes con los dos Vamos a verla Voy a empezar a hablar con Addy Ya que estoy aquí No pensé que nadie Podría hablar De trabajar con Electo Y Tisiphone De nuevo O incluso De estar en la misma Cámara Puedo ser bastante persuasivo Under ciertas circunstancias, chico Aunque mi consejo A ti No es que Que lo tomes No es Para discutir El tema Openly Megara Es un profesional Pero Ella ha hecho Las sentencias En el tema Clear No pensé Que cosas Puedan salir Ni más Álvaros Con ella No todos No se sabe Exactamente Cómo te darás Pets Y vivir Para decirlo ¿Verdad, chico? Me encanta El perrete Vale A ver que nos dicen Estos dos Esto puede ser importante Sí Hostia, espérate, ¿se va a ir? ¿Pero se va a ir de aquí? ¿Te vas a ir de aquí? No, hombre, no Hostia, no lo había pensado, ¿eh? Pero en teoría me tiene que enseñar a tocar, ¿no? O simplemente aprendo yo porque sí Simplemente dándole a la lira voy aprendiendo, ¿o qué? Pensaba que me tenía que decir este algo Se va a alargar, ¿eh? Vale, auguro cumplido Apuesta del cantante, pacto roto Vale, pero... Me salían más corazones, ¿eh? O sea, he desbloqueado ya el corazón que estaba bloqueado Me faltan dos más Entiendo que a lo mejor ahora tendré que buscarlo donde Uridice Puede ser A ver, ¿qué me dice Nicta? Claro, dime Nicta, ¿qué necesitas? De nada, Nicta, ¿qué es lo que puedo hacer? Oscuridad Oscuridad Para reconstruir el puente hasta caos Para que pueda viajar de nuevo para visitarlos ¿Puedes traer la oscuridad a la sigilo para mí, por favor? Cuando posible Vale, oscuridad el sigilo Agurio profetizado Espejo del puesto de guardia Si me para cruzar la morada Se te haga el doble de largo Pero no me ha puesto nada ¿Tendría que entonces venir aquí a hacer algo o no? Me parece entender que lo... Dice que lo iba a poner como... El contratista, ¿no? Esto es el sigilo, ¿no? Entiendo que se refiere a esto, al sello o qué Pero claro, me ha dicho que lo va a hacer desde el contratista Pero no hay... Bueno, a lo mejor cuando salga Puede ser que esté... Esté la tarea ahí o algo Como cambian las cosas cuando salgo Mira, ya no está aquí Mech, por ejemplo ¿No? Pues no hay nada No entiendo No será un encargo, a lo mejor Pero están todos hechos Joder, que de cosas hemos estado haciendo con la tontería No le voy a poner... No sé, a lo mejor es la siguiente vez que venga No lo sé Nickte, no veo lo que me has dicho Diez néctar por una ambrosía Estoy ganando sin néctar, la tontería Es que estoy ganando a todo el mundo, en realidad Todo el que voy viendo, ¿no? Mira, más dos néctares, gracias Carracio da dos néctares Importante eso, saberlo Ah, jardín Jardín, jardín De hecho, iba a mirar y lo ha dicho él ¿Qué pasa? Ah, está aquí Persephone, ahora Dime algo, Zagreus A veces me preocupa ¿Vas a él? ¿Vas a él? ¿Vas a tu padre? No importa de sus objetivos Parece que ha hecho tu vida Extraordinariamente difícil Todo su preocupación y miedo ¿Vas a él? ¿Vas a él? ¿Vas a él? Vale Toma Un extra para ti, madre Disfrutalo, madre Un regalito A ver, ¿qué tenemos? Tenemos por lo menos un par de ellos hemos completado, ¿verdad? Tres de hecho Encuentro una manera Ah, vale Lo de Orfeo Euridice también, vale Dios del vino Y Eh Lo de Hexagrifo, vale Ya tenemos noche y oscuridad El hijo del dios de los muertos Intentará ayudar a la madre noche Que con el paso del tiempo Ha ido apartándose de caos Su ascendiente y origen De todas las cosas Encuentro una manera De reconciliar Anicte y caos Supongo que eso iré A medida que vayamos avanzando O sea, a lo mejor La siguiente vez aparece algo En el contratista Puede ser, ¿no? Tengo que cambiar algo de aquí En principio, ¿no? El músico, la musi Y la musa completado Me han dado un logro Sigue aprendiendo a tocar Zagreo Y pasa contigo Toma Otro para ti también Uy A veces lo quitan de tiempo Perdón Vale El siguiente tenemos el escudo No sé si probar el escudo Es que quiero también Coger el arco Para probar lo que me queda Del espejo No sé Eh Bueno gente Vamos a dejarlo aquí entonces Voy a abrirme aquí la habitación Lo dejamos por aquí ya gente Yo creo que ha sido una partida Bastante interesante Con el último aspecto El aspecto oculto De hexagrifo Sinceramente me ha gustado Seguramente lo suba también de nivel Además del primero Posiblemente a lo mejor Intente subir dos armas de nivel Al máximo No sé si me dará Con la sangre de tanque Tengo para eso No lo sé Porque no sé cuánto cuesta Las mejoras de la última en total Pero bueno Un segundo Lo que no sé ¿Qué es lo que subía? Ojo Este tiene algo ahora Quería ver que subía esto Déjame ver Zagreo El daño de la explosión infernal Vale Es el daño de la explosión Lo que sube A ver ¿Qué me dice este? Que lo saque de aquí Me cae bien hueso Hombre, no Quisiera perderte Con la espada Con mi aspecto Llevar al máximo nivel Pero te lo voy a matar ¿Entonces? Algún profetizado A ver Espérate, espérate Que esta es otra misión ¿Quién me ha dicho esto? O sea, ¿qué tengo que hacer? Un animado esqueleto Estacionario Morirá algún día A mano de la espada Estijiana Que habrá adquirido El aspecto supremo Del príncipe del inframundo Aniquila huesos Usando Estijiana Con el aspecto De zagreo A nivel máximo ¿Lo hacemos? Lo que pasa es que A nivel máximo No lo tengo subido ¿No? O sea, me va a costar ¿Cuánto me cuesta? Cinco me ha costado Y que ha subido Ni me he fijado Que ha subido Unificación de velocidad Ataque y movimiento Pero, a ver Quiero... Échate para allá Hombre, eso No te veo Hueso muerto Y enterrado Vuelve Lo suponía Lo suponía Hostia, se ha quedado Conmigo Suponía que iba a volver Pero Claro O sea No tiene sentido Que se muera Porque en realidad Hasta aquí Es como un muñeco De pruebas ¿No? Para probar las armas No tiene sentido Que lo quiten De en medio Pero no sabía Que estaba quedando Conmigo Él Pensaba que a lo mejor Iba a pensar Que él iba a morir Y no moría O algo así Se ha quedado conmigo Aguro cumplido Vale He cumplido entonces Lo que sea Para desbloquear también El corazón bloqueado De huesos Claro Cada uno tiene que hacer algo Una misión concreta Y en este entonces Que era Matarlo Con la espada A subir el máximo Me ha hecho gastar Cinco de sangre de tirán La tontería Pero bueno Vamos a coger esto Que eran diamantes ¿No? Lo que daba Hombre Si diera sangre de tirán Mejor la verdad Pero bueno Voy a salir Y voy a venir aquí De nuevo Para que se guarde Y nada Gente lo he dicho Que dejamos el capítulo Por aquí Lo iba a dejar antes Pero al final Ha ocurrido esto De huesos en un último momento Creo que ha sido Un capítulo bastante interesante Hemos visto bastantes cosillas Hemos cumplido bastantes augurios Hemos visto eso El último aspecto del arma Que seguramente Lo suba y lo pruebe un poco más Y nada Como siempre digo Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este vídeo Y espero veros en futuros episodios De Hades Hasta luego gente